A mi no me van a llevar, que estoy haciendo yo? Que estoy haciendo? Deja, deja, a mi no me van a llevar, yo no estoy haciendo nada, yo no estoy haciendo nada Yo no me voy a tu que, yo no me voy a tu que Deja, déjame, 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 déjame Yo tengo que hacer nada, yo tengo que hacer nada No, no me voy a tu que, yo no estoy haciendo nada Que tú lo hagas por favor Move out the way 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 Move out Get out, hold the mic, show 1097 ¡Es una mujer! 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 ¡Es una mujer!